Bueno, seguimos aquí en este encuentro de autos históricos y vamos a hablar con Osvaldo Caparrós. Le damos la bienvenida, gracias por venir aquí a nuestro pueblo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, realmente aquí tengo amigos que siempre nos vemos, nos encontramos justamente alrededor de un auto de carrera siempre. Así que gracias a ustedes por la invitación y bueno, trataremos de disfrutarlo. Hoy, mañana, lo que queda del resto. ¿Qué le podemos decir a la gente con este auto? ¿Qué le podemos contar? Mirá, yo lo que te puedo contar es que este es el auto que justamente nunca pudo correr este auto. ¿Por qué? Porque es el auto nuevo que estaba haciendo yo para el año 88. Y bueno, tuve un problemita, un accidente al principio del 88 y bueno, no se pudo continuar. Ahí fue la frustración de mi carrera deportiva. Pero bueno, lo mismo después de 34 años que hace que pasó eso. Pudimos ya hace un año y algo que tenemos en marcha este auto. Este es el segundo auto que íbamos a tener en esa época. Y bueno, realmente no conseguía quien me restaure, mejor dicho, quien me lo acomode al auto golpeado. Estaba muy destruido. Hasta que un amigo me dijo, sí, yo me animo a hacerlo. Y bueno, ahí conseguimos todos los elementos. Y ya lo tengo listo, pintado, para empezar a armarlo también. Así que me voy a encontrar hoy, después de 34 años, con dos autos de carrera. Que era el objetivo que teníamos en el 88, de tener un auto que corriera yo y otro para alquilar. Como para poder sustentar todo el movimiento y los gastos que esto ocasiona. Así que, ya te digo, después de tantos años me voy a poder dar el gusto de ver los dos autos en marcha prontamente. Muy bien. ¿Usted va a participar de la carga de ruedad de mañana o simplemente ha venido a presentar? No, no solo que he venido a presentarlo, sino que yo le dije, regularidad con esto no puedo. Pero sí me dieron el lugar de hacer el doble cero. Así que voy a ir, teóricamente, abriendo la ruta. Así que, bueno, eso voy a hacer para que los muchachos de regularidad extiendan sus actitudes y habilidades para todo esto. Así es. ¿Qué se lleva de esta presentación, de este evento de aquí en Relicó? No, realmente todo esto a mí me gusta. Bueno, en alguna forma me están reconociendo a toda la gente que hizo algo en el automovilismo. Y bueno, es muy lindo, es muy lindo que te halaguen de esa forma. Y realmente, bueno, les digo gracias. Gracias por todo el movimiento que están haciendo. Que es difícil hacer todo esto, lo sé por experiencia propia, siempre he estado ayudando a los organizadores y demás. Y bueno, por eso digo de que vale todo el esfuerzo realmente. Yo por lo menos lo reconozco. Y les agradezco que hagan esto y que sigan haciéndolo. Les deseamos una buena estadía, una buena jornada al día de hoy, también mañana. Y que realmente el clima acompaña, por suerte. El clima acompaña, así que va a ser una linda jornada mañana. La verdad que sí, hoy veníamos de viaje desde temprano. Y empezamos a ver el día realmente espléndido. Porque el cielo bien azul, bien azul, sin ninguna mancha de esas blancas o negras. Que hacen de que nos dé miedo a que llueva, ¿no? Y que arruine todo. Pero realmente el pronóstico para mañana también es muy bueno. Así que contento, contento de que así sea. Dios nos está acompañando de última, ¿no? Así que con todo lo hermoso que ha presentado el día de hoy. Y el de mañana creo que va a ser igual. Así que esperemos tener una buena jornada mañana. Y bueno, muchas gracias de nuevo. Y saludos a toda la gente, amiga. Un abrazo grande. Gracias, bueno. No, por nada, al contrario.